Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Qué gusto me da saludarte en este día tan especial en el cual compartimos Por el Placer de Vivir con dos temas interesantísimos. ¿Quieres verte y sentirte más joven? No, no voy a venderte nada, no hay nada, no te vengo a decir que te pongas esta crema, no. Viene el doctor César Villanueva que es experto en medicina anti envejecimiento y yo sí le creo Joel, la razón es obvia, vea llegando a cabina. Se ve muy joven. Se ve joven el hombre, pues te acuerdas de aquel hombre que vino un día a hablarnos de productos que es indispensable dejar de, que es indispensable consumir para verte más joven. Pero esa persona se vea viejo, o sea, doctor. No, venía el pobre hombre que ya dije, siéntame al señor, por favor, se nos va a caer aquí. Y tenía 52 años. Y el doctor Villanueva, 64. 64. Por ahí. Ocho ibas a decir. Mira la cara que te hizo. Es que acaba de cumplir años. Oye, pero mira cómo se ve. Entonces, el día de hoy viene a decirte cómo verte y sentirte más joven. Y también, por si fuera poco, los cinco errores más comunes que comete la gente exitosa e inteligente. ¿Tú eres inteligente? Yo soy inteligente. Te voy a decir tus cinco errores. Ah, caray. Ah, sí, ándale. Y mira, y los cinco quedan contigo. A ver. Claro. A ver, ¿usted es inteligente, doctor? Sí, claro, por supuesto que sí. Ahorita lo escuchamos. Ah, pero fíjate que no, bueno, ya me mordí la lengua. Los escuchan mejor. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. El día de hoy tengo una entrevista con el doctor César Villanueva que viene a decirte cómo verte y sentirte más joven. ¿Cómo verte más joven, Joel? ¿Qué es la cremita, tu bloqueador solar? ¿Tú buenas cremas, tus faciales? Pero no, no es catimes. O sea, hay gente que... Oye, mi mamá se ponía la crema... ¿Cuál, doctor? Pues, no sé si me voy a decir algo. No, la más común blanca, esa. La po... La S de... Esa se ponía... Pero se ponía... Mi mamá se ponía esa crema y tú viste el cutis de mi mamá. Conociste a mi madre, a doña Estela. 74 años falleció, pero mi mamá tenía muy pocas arrugas. Lo importante es que te pongas algo porque los hombres se van dejando. Porque, ay, no, eso es para las mujeres. ¿Qué es eso? Por acá nos ponen a través de WhatsApp. Yo trabajo en una oficina, ¿para qué necesito crema? Y no, y el bloqueador también por la pantalla de la computadora. La luz azul. Claro, todo eso cachetea. La luz de estas, de la estudio... La gente que no conoce la cabina de Por el Placer de Vivir, pues tenemos luces de televisión en la cabina. Entonces, está también... Si no te pones bloqueador, te vas viendo cada día más cacheteado. Te vas haciendo envejeciendo. Te vas envejeciendo. Errores que comete la gente inteligente y exitosa. Solo... Oh, my God, no. Sí. Solo buscan dinero. O sea, lo importante es enriquecerse. Claro que no es malo, espérame también. El problema es cuando nos centramos únicamente en perseguir ese fin. Y se nos olvida que la felicidad también está en la gente que nos rodea, la gente, los amigos que vamos olvidando, y todo por lana. ¿Cuántas amistades conoces que se han terminado por la lana? ¿Cuántos? Sí, sí, conozco como unas cinco personas. Mira, compadrasgos de muchos años. Por haber... Buscamos la lana y a veces la lana no se para. Y en relaciones de pareja... Más. Peor. Peor. Bueno, en la vida hay un interés, doctor. La gente exitosa y la gente inteligente, ¿qué crees? ¿Qué? Duerme mal. ¿Por? Claro. Porque traemos pendientes. Como tiene muchas cosas que hacer. Es muy exitosa, muy inteligente. Lo donde quiera andan pidiendo asesorías. Dice muchas veces que sí cuando debe decir no. Hasta me mordí la lengua. Pero yo sí duermo bien. Ustedes saben bien cuando ando de gira que le digo, tengo que dormir mínimo dos horas en la tarde para poder recuperar lo que no dormí por la levantada tan temprano. Ustedes saben que tengo que dormir mínimo siete horas diarias. Sí, eso sí me queda claro. Si no, el muñeco no hila. No hila. Se le va la onda en la conferencia y se le va la onda en la radio. Bueno, eso se me va a... No, no, para nada. Ahorita sigo diciendo los otros puntos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Me encanta que me pregunten si creo en la suerte. Yo creo en que lo que le llamamos suerte es la combinación de tres factores. Fe, en ti, en el creador. Preparación. Te estás preparando para que te vaya bien y aprovechar las oportunidades. Mira, me encantó conocer a Néstor Martel. Quiero que escuches esto, ¿eh? Hoy te quiero compartir la historia de él porque él... Pues si él cree en la suerte o no cree en la suerte, eso ya será decisión de él. Pero estoy seguro que la fe la tuvo. La preparación ya la tuvo y aprovechó una gran oportunidad. Él es graduado de Aprende Institute de los Diplomados de Inteligencia Emocional y de Meditación Mindfulness. Pero primero que todo, quiero comenzar con la siguiente frase. Las relaciones personales son el suelo fértil en el que crece todo avance, éxito y logro en la vida real. Mi querido Néstor de El Salvador, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, César. ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. El placer es mío. Oye, amigo, ¿qué fue lo que despertó tu interés en el tema de la inteligencia emocional? Bueno, pues te cuento que mi trabajo está relacionado con el manejo de diferentes edificios en los cuales trabajamos con adultos mayores. Y entonces pues yo dije que en ese momento iba a tener la oportunidad de poder aprender algo. Y llegó a mi Aprende Institute. Entonces empezamos a estudiar y lo más importante que ahora pongo en práctica todas mis habilidades que he aprendido en todos los diplomados, tanto de inteligencia emocional como de mindfulness. Y no sabes cuánto me han ayudado ya sea a establecer una óptima relación con ellos, con los adultos mayores, y también a mejorar las relaciones con mis empleados, porque eso me ayuda a tener una empatía, una comunicación y una asertividad hacia ellos. A ponerle inteligencia a las emociones para no equivocarnos al expresar lo que deseamos. Tener conciencia plena, la mente tranquila. Yo estoy seguro que te ha ayudado mucho esto en tu vida. ¿Qué te llevas de la experiencia de estudiar en los diplomados de Aprende Institute? Pues fíjate que no solo te ayuda en el trabajo, César, sino también en tu vida personal, con los familiares, con los amigos. He mejorado en mi caso, en lo personal personal, he mejorado mucho mis relaciones interpersonales, con enseñarles a desarrollar esas competencias emocionales, y eso mejora tu calidad de vida, tu calidad de persona, de ser humano. Yo estoy seguro que... Estamos careciendo de mucho de eso. Para terminar, mi querido Néstor, ¿qué te llevas de esta experiencia de estudiar en estos diplomados en Aprende Institute? Pues la comunidad online, que puedes estudiar a cualquier hora, a cualquier día, y los maestros están ahí para ayudarte, y las consultas que tú tengas, ellos te las resuelven fácilmente. Néstor, querido, gracias por permitirme platicar contigo. Ahí tienen amigos, ustedes también pueden hacer como Néstor, que llevó su trabajo al siguiente nivel, en sus relaciones de su trabajo y en su vida personal, con los diplomados de inteligencia emocional y mindfulness. Les pido que ingresen en Aprende.com, usando mi código LOSANO, con Z, para obtener una beca. Ya lo saben, Aprende.com, con el código LOSANO. Néstor, te abrazo. Saludos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Rosano. Que te digan qué bien te ves, es un halago y un piropo muy bonito. A veces te echan menos años de los que tienes, a veces te echan más años. Y eso depende del estilo de vida que tengas. Quiero presentarles, aunque ya lo conocen porque es colaborador de este programa, César Villanueva, mi tocallito, experto en medicina anti-envejecimiento. Claro que lo visito, que ya sabes que mucha gente sabe que voy contigo. Pero él viene con tips, cinco tips muy prácticos de cómo verte y sentirte. Porque hay gente que se ve más joven, pero se siente de la patada. O hay gente que se siente joven, pero el cascarón está muy amolado, tocallo, muy amolado. A ver, bienvenido tocallo. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar en tu programa. Cada vez que vengo me divierto mucho, aprendo mucho contigo. Y mucha gente va también. Y mucha gente va conmigo, muchas gracias. Esperemos que no sea... A ver, ¿cuál sería el primer ingrediente para verte y sentirte? Tenemos cinco puntos que son básicos para evitar los procesos de vejez o de envejecimiento prematuro. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es facilito, digerible, cosas que usted puede hacer y que todos podemos hacer. La primera, que es muy importante, es la alimentación. La alimentación es fundamental para tener células saludables. Mucha gente quiere verse joven poniéndose cosas por fuera, exteriores. Lo principal es saberte alimentar. ¿Qué tienes que quitar? Que es la parte fundamental. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué quitó el doctor Villanueva para verse a sus 120 años como se ve ahorita? Ya me aumentaste 8. Un día lo dije jugando en una transmisión en un live o no sé qué. En un live, sí. No, no tiene 108. A ver, ¿qué alimentos quitaste? Primero los carbohidratos, todos los alimentos ultraprocesados, todo lo que traiga etiqueta, hay que quitárselo. Los dulces, los refrescos, ningún refresco, ni aunque digan de dieta que light y que sin azúcar. Ah, tampoco eso. Tampoco eso. Toca yo, ¿no? A ver, si es un refresco de dieta y después que no trae azúcar. Trae productos químicos que afectan el metabolismo celular. Esa es la parte, por eso los quito. O sea, nada, de preferencia, nada de carbohidratos. Nada de carbohidratos y nada de productos ultraprocesados, porque ese es otro de los problemas muy importantes. Los aceites, el aceite, ah, perdón, ya no transmites los aceites. No, no, puedes decir que tú quieras. Ah, bueno. Muy bien, perfecto. Entonces, aceites ultraprocesados, los que recomiendo es aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate. Son los aceites que tienen que usar para cocinar. Son los únicos tres. Son los únicos, oliva, coco y aguacate. Y tú cocinas con aceite de aguacate. Yo no cocino, pero me cocino. Ah, la fregada. Y uno que cocina. A ver, cuando pone, yo no sé qué sepa el huevo con aceite de aguacate. Pero con coco sabe bien. Bueno, gracias por tu recomendación. Segundo punto para verte y sentirte más joven. Tenemos que hacer ejercicio. O sea, no es de que ojalá. No, hay que hacer ejercicio. Tenemos 24 horas del día en la cual supuestamente debemos de descansar solamente 8 horas. Pero el resto de las horas que tenemos, que son bastantes, lo utilizamos mucho, por ejemplo, estar en pantalla, estar trabajando. Pero hay muchos ratos de ocio. Entonces hay gente que dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio. O hay mucha gente que pospone el ejercicio para decir, mañana empiezo a hacer ejercicio. Ese mañana nunca se llega. Si en su casa, señora, señor, usted tiene escaleras, sube y baje escaleras 20 minutos. Deje lo más lejos que pueda su carro cuando llegue a su trabajo para que camine. Es muy importante. Si está usted caminando, si usted está sentado, párese, siéntese, haga sentadillas. Eso del carro un día lo recomendé yo. Pues no me llamó después una señora que le habían dado un cristalazo. ¿Te acuerdas? Yo porque le dije, párelo lejos del centro comercial, señor. Allá se paró. Pues no, ya ve por su recomendación. Bueno, entonces camine. Hay que caminar. Hay que caminar de 20 a 30 minutos diarios porque la fortaleza en las piernas está la parte de evitar el envejecimiento. Porque el envejecimiento va a empezar por las piernas. Cuando empieces a caminar despacito, entonces sí te van a decir viejito. Tercer punto. Tercer punto. De fuertes declaraciones de este doctor. A ver, experto en medicina anti envejecimiento, es cierto. Ya empiezan las piernas a doler, ya caminamos como viejitos. Tercero. Tercero, hay que dormir. Tenemos que dormir, tenemos que descansar. Toda la gente dice hay que dormir ocho horas diarias. El problema es que al entrar en edad, por ejemplo, en nuestra edad, que tenemos 40 años, de médicos, de médicos, podemos dormir ocho horas. Pero hay mucha gente que se levanta muy temprano, que probablemente duerme solamente cuatro horas. Pero hay que dormir las efectivas. Y quien batalla para dormir, ¿recomienda la melatonina? Te recomiendo la melatonina. Mucha gente dice que tres miligramos, que cinco miligramos. Yo les recomiendo de diez hasta treinta miligramos de melatonina para que puedan dormir. Yo me tomo dos gomitas de diez miligramos en la noche y duermo muy rico. La cuarta. La cuarta. La hidratación. Hay que tomar agua. No tomamos agua. Esa es otra de la parte importante. Y la deshidratación en tu cuerpo se va a ver en tu piel. Pero agua con electrolitos no sería lo ideal. Lo ideal es tomar agua, agua natural. Mucha gente puede combinar magnesio y potasio, que sería excelente, porque eso también ayuda al proceso de nutrición celular. Y la quinta. Y la quinta. Hay que disminuir el estrés. Todos vivimos con demasiada tensión. Y tú me vas a preguntar, o la gente me va a preguntar, qué fácil es decir, voy a disminuir el estrés. Mucha gente maneja la gestión del estrés. ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos tipos de problemas que tenemos en nuestra vida. Los que se resuelven y los que no se resuelven. Ahí se las dejamos bien clarito. Es que nos estresamos por las que no podemos resolver. Y pensamos en ellos cada rato. ¿Esos no tienen solución? Ya. Más clarito no se puede. Él es el Dr. César Villanueva. Síguelo en Instagram. Arroba DR César Villanueva. Así, César Villanueva. O en Facebook. Dr. César Villanueva Medicina Integral. Te lo recomiendo ampliamente. Y pregúntale por las inyecciones que aplica cada año para disminuir los efectos del envejecimiento prematura. La placenta que aplicas en el estómago. Te vas a asustar de los beneficios tan grandes que tiene. Gracias por venir. Gracias. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, Dr. César Lozano. Muy buen día. Un saludo desde Ontario, Canadá. Muchas gracias. Saludos. Hola, querido Dr. César Lozano. Le mando un fuerte abrazo y un gran cariño desde Mendoza, Argentina, la capital internacional del vino. Hola, buenos días, doctor, y todo el equipo. Muchas gracias. Les saludo José desde Guatemala. Yo siempre los escucho en retransmisión ahí por YouTube o Spotify. También un abrazo para ti. Hasta Argentina, Ontario, Canadá. José, abrazos hasta Guatemala. Qué bonito que me estés escuchando hoy en El Placer de Vivir. Y qué bonito es recordarle a mi gente de Tijuana que mañana estoy en el Foro de Tijuana. No me vayan a fallar. Yo sé que quedan muy pocos boletos en todas las secciones del Foro de Tijuana. Claro, cabe en 2000. Es un lugar enorme. Allá nos vemos en Tijuana. Siete de la noche en el Foro. Mañana martes. Vamos con el doctor Walter Rizzo. Los malos adivinadores, ¿no? Si por eso soy fan del doctor Rizzo. Querido Walter, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Hola César, ¿cómo estás? Hay personas que se la pasan anticipando catástrofes. Es decir, hacen anticipaciones catastróficas. Le tienen tanto miedo al futuro que siempre están pensando que va a ocurrir lo peor. Y cuando uno le dice a esas personas, dime todas las anticipaciones catastróficas que tú has hecho durante los últimos seis meses y las anotan y ustedes les preguntan cuántos de esos pronósticos negativos se cumplieron. La mayoría les va a decir que muy pocos o ninguno. Se pasaron toda la vida pensando que iban a ocurrir un montón de desastres que no ocurrieron. Y lo más sorprendente es que no aprendieron. No aprendieron que son malos adivinos. Que si ellos tuvieran que vivir de sus adivinanzas se morirían de hambre. Ser un mal adivino implica que te equivocas en tus anticipaciones. Eso te tiene que dar cierta tranquilidad porque lo que tienes que aprender es que esas equivocaciones, esos pronósticos que no se cumplen, te deberían dar cierta libertad para funcionar en el aquí y en el ahora, para estar más en el presente. Quizás no tengas esa capacidad adivinatoria. Y es muy posible que si crees que la tienes, necesites ayuda profesional. Acepta que no eres bueno para eso o buena para eso. Eso te va a dar más libertad. Quédate en el presente a ver cómo te va. Quizás no sea tan horrible. Chau. Ha sido más claro. Los malos adivinadores. Qué fuerte estuvo. Catastróficos. Miedo al futuro. Pensando en lo peor. Claro, doctor Walter. De acuerdo contigo. Ya nos vamos. Agradecido infinitamente con tanta gente linda que nos permite compartir por el placer de vivir. Me preguntan que en México, muchos tienen familiares en México. ¿Que dónde vamos a estar? ¿En Campeche? ¿El 22 en Ciudad del Carmen? Y el 23 en Campeche. Para todos los que tienen familiares en esas ciudades, recuerdenles que es mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. La broncotota es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Gracias por ver el video.